seis proyectos figuran en tabla en la primera sesión legislativa de abril la jornada del lunes 3 comenzará con el análisis en primer trámite del proyecto que busca impulsar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional mediante el aumento de las betas de generación a gran escala el establecimiento de un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivos a la generación distribuida luego la cámara se pronunciará sobre la moción parlamentaria que modifica la ley general de bancos para que las acreencias bancarias vencidas y publicadas en el diario oficial pasen de pleno derecho a la junta nacional de bomberos de chile el tercer punto en tabla aborda las modificaciones del senado a la iniciativa de origen parlamentario que establece restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas las enmiendas incluyen entre otros aspectos definiciones sobre impacto crítico en la salud y componentes ambientales y la necesidad de contar con planes de prevención y descontaminación tras el debate de esta propuesta los diputados analizarán en segundo trámite el proyecto que modifica la ley de bancos y el código de procedimiento civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y protege la vivienda única de ciertos deudores por medio de la prenda pretoria en el quinto punto se encuentra la moción que incorpora el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y molestias a la población finalmente se retomará la discusión del proyecto que modifica el código sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal y y y y y y